Sander Morales, Tejada. Yo me uní a las Madres de Soacha en el 13 de junio del 2011. De ahí he venido luchando por esclarecer el caso de mi hijo y de otros tantos que están allí en una fosa común. Mi hijo se lo llevaron de Pusagasugá y está en Copé y César. Se lo llevaron con otros dos muchachos, Germán Leal Pérez y Octavio David Birbao. En el 2008, la última vez que él habló con nosotros fue el 31 de diciembre del 2007. A los 16 días fue asesinado por el ejército con nosotros de un joven hijo. Hay como unos 200 restos allí. No he podido recuperar otras cosas de mi hijo y estoy en esa lucha por saber la verdad, por que haya justicia y que esto no se vuelva nunca más a repetir. Buenos días, mi nombre es Beatriz Mentes, mi familia es víctima de dos falsos positivos. Mi hijo y mi sobrino, ya hace 13 años, por el momento no ha habido verdad ni justicia, estamos en la espera de lo que se logre. No hay que en los demás casos, que los culpables confiesen y que eran las penas que se venían por haber hecho estos crímenes. para habernos quitado a nuestros hijos, hijos que nosotros levantábamos con sacrificios, somos unos hombres de bien, para que vinieran los docentes que especialmente cuidan la vida. Este hombre viene de los ciudadanos colombianos y se dedican a acelerar a las familias, a abocarnos a sus hijos. Son muchachos, eran muchachos, a los años, a los cuales se llevaron de su barrio, a las familias, a las familias, a las familias. Son muchachos, eran muchachos.